Como supervisor de guardia, tercer turno, controlaba la asistencia del personal. Si. ¿Tunal? Que pillaba los jardines, todo lo que era municipal. De guardia, tercer turno, ¿se indican los turnos? Si, porque hay tres turnos. ¿Pero tu nunca atajaras en el día? No. ¿Pura noche va? Pura noche, yo lo controlaba la pura noche. No es turno, ahí está, tercer turno, o sea, tercer turno, tercer turno, tercer turno, ¿No? Noche, de forma, noche. ¿Noche? Controlada, ahí empezamos. Controlada la asistencia del personal, del personal beneficiario. Si. De M1, ¿cuál es tu? Cuéntame. Mira, los materiales del machán, yo sé que los dejaban en la piscina, y el guardia, había dos guardias en la piscina, uno que miraba a la casa de él. ¿Está en conocimiento? ¿Está en conocimiento? ¿Qué estaba en conocimiento? Cuéntame. No, yo, a los guardias, yo sé que los guardias trabajaban ahí, haciéndole la casa, los que trabajaban de... los guardias que trabajaban, haciéndole la construcción de su casa, él les pagaba con darle permiso todo el mes, fueron a buscar el cheque. Y que estaba en conocimiento de que los guardias... Que le trabajaron en la construcción de su casa. Que le trabajaban, ya, ¿y qué más? Que trabajaban, 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 abuérate, la tarjetita, la tarjetita, la tarjetita, ya. Cuéntame, ¿cómo es? Y empiezan a escribir, ¿y qué más? ¿Y qué más? Sí. De guardia, en la rabia igual escribió. De guardia, que trabajaban en la casa del... ¿Cuánto? No, señor. No, señor. Nación Ulloa. Nación Ulloa. Nación Ulloa. Ya, cuéntame. Eh, no, no iban a trabajar algunos porque le trabajaban en la construcción de la casa de ellos. Era el Manuel... ¡Holate! ¡Holate! Y varios que, por ejemplo, estoy leyendo hoy porque no me acuerdo de los nombres. El chico Vega también, el viejo ese, también le trabajó harto tiempo. Y él era el encargado... ¿Juan Carlos Olate trabajó? Juan Carlos Olate aquí ya los... Ya, cuéntame tú. Era el encargado de los... Ya, cuéntame tú. Era el encargado de los... De los... De los... A ver. Contra la asistencia del personal. Necesito el PDU. Ah, ¿de cuál? ¿Cuánto? ¿Está marcando en la casa del señor Marchand? Ulloa. ¿Hasta el Charlo puede trabajar en la casa? ¿Lo puede trabajar en la casa del señor Marchand? Ulloa. Ok. ¿Está marcando en la casa del señor Marchand y Ulloa? ¿Los guardias? ¿Los guardias? ¿Los guardias? ¿Los guardias? ¿Los guardias? ¿Los guardias que trabajan en la casa del señor Marchand y Ulloa? Es que mira... ¿Trabajan una semana? Deja explicarte el tema. Hay personas que son maestros... Hay personas que son maestros... No, pero hablemos de los guardias. Pero déjame llegar ahí. Hay personas que son maestros, que tienen otra pega en el día. Trabajan en conducción, en diferentes temas. Y ellos, como maestros, trabajan de noche para ir a dormir y ellos les construyen la casa del Marchand, como guardias. Porque ellos ejecutaban dentro del programa algunos temas de guardias. A ver. Es que... Por eso te quiero pedir, porque tengo unos libros ahí. Pero yo me recuerdo bien los que trabajaron... No, después... Más antecedentes se entregarán cuando el fiscal necesita de guardias. Sí. Mira. ¿Qué habían? A ver... ¿Habían beneficiarios? Sí. Y ánimo. Vieron cada vez puro chico y trabajaban de guardias. Porque trabajaban en la casa de ellos. Que... Realizaban... No lo sé. Era la labor... De guardia. De guardia, ya. Y ellos eran maestros. Y trabajaban en el día como maestros. Fueron los que hacían como maestros. Pero si trabajaban en el día... Ah, pero... Trabajaban en el día... En otras cosas, en otras telas. Pero... Ellos trabajaban en el día, pero fuera... Fuera del tema municipal. Mira que... Lo estamos enreando. Mira... Ellos de guardias... Mira... Yo mismo, en mi tiempo libre... Trabajaba de sofer en la... Correcto. Pero yo dejé de trabajar de sofer... Siendo sofer... Para ir a hacer la casa del Marchand. Ahí lo dijo... Cuidando... La... Casa... Del... Señor... Marchand. ¿Estamos? No después yo... El Antonio Nadal... Este también fue a trabajarle... Porque este bueno es maestro. Y también trabajaba como maestro. Yo no lo conozco. Uno vive ahí arriba. Uno vive ahí arriba. Un saludo... No.